Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que caza y se va. Un lobo domesticado, un loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí, una y tantas cosas, que tengas cuidado para no caer, que es trampa mi amor y anzuelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, tu lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, tu cosmopolita, tu loco enamorado, tu Sagotesesta fiel.